Eso ya está hecho, es una champa que ya está hecha. Sí, en efecto, al final de este video hay una mega sorpresa, entonces quédense. Acaban siendo los juegos que peor funcionan cuando estás metiendo a una persona nueva a tu grupo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Grinch de los juegos con animalitos Mario y del Krampus de los juegos con polióminos. Omar, ¿cómo están chicos? Bien Josh, no, sí me gustan los ojos con animales. Díselo a Cascadia, díselo a Cascadia. Nada más es ese particular y quiero hacer la aclaración puntual. Lo que pasa es que parecen de esos stickers que salían en los chicles en los ochentas. No estaba vivo para ese entonces. Bueno, lo que no salían a ti, digo, le salían a la gente que ya estábamos vivos en los ochentas, que son así como brillositos y de una calidad deplorable. No quiero decir que no estén bien hechos, o sea, fueron pensados así. Pero en mi cabecita lo que hago, una asociación mental con eso y como que no. Fíjate que hay una iconografía que viene detrás de las cartas, que son nada más siluetas. Esas hubieran estado puta de peluches en las fichas de madre. Sí, creo que se hubiera visto mejor, pero no sé, creo que hubiera perdido un poquito del encanto y se hubiera visto muchísimo más abstracto. Lo cual, pues tú lo agradecerías, ¿verdad? Ajá, sí, yo creo que ya tiene más que ver con un poquito la preferencia, pero es bello. Digo, asombrosamente creo que la paleta de colores jala muy bien. Ya le habían pagado el arte a Betzobel, tenían que implementarlo. Ya con la expansión llegaron otros discos más, entonces... Sí, están bien raros. Cambiaron el color. Hay variación de color y hay este... Bueno, lo de casi siempre, que ya ni vale la pena ahondar en ello, pero pues agradecería que prestaran más cuidado y atención a esos detalles. Sabemos que les vale un pepino, pero pues aquí lo decimos. Y pues bien, bien, George, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Omar? Bien, no tengo ni idea de la referencia del día de hoy. Escuché Corpus. Crampus. Crampus es el opuesto de Santa Claus. Fíjate que ni lo conocía, oye. Secuestra a los niños que se portan mal y se los come. Ah, órale. No sé si se los coma, pero sí. Es la crepista de Santa Claus. Exacto. De hecho, es una leyenda ahí, no sé, creo que alemana o algo así. No lo sabía. Pero sí, sí, sí. A lo mejor estoy inventando cosas ni siquiera... A lo mejor ni es alemana, ¿verdad? Pero bueno. Grinch para los occidentales. Pues bien, pasándomela bien. Ya con el frío de diciembre, entrando a estas temporadas. Y cercanos, bueno, nosotros cercanos a la Rage, en el canal de Josh, muy alejados y llegando a fin de año. No rompas la ilusión espacio-tiempo. Sí, sí, sí. Pues nada, ahí busquen los episodios. ¿Tú cómo estás, Josh? Bien, yo feliz. Hoy fue un día interesante porque me la he pasado grabando, pero al mismo tiempo llegó Amazon. Entonces ando medio cansado, pero feliz con los jueguitos. Bien, entonces te llegó, vi la foto, la expansión de Ark Nova. Sí, bueno, y no fue Amazon, fue gracias a Geeky Stuff. Fue la expansión de Ark Nova y el tan esperado por mí, al menos, War Wonders. Que es una colocación de losetas con polióminos para que, pues, acá al muchacho Omar le agrade todavía más. Y con figuritas de madera bien, bien bonitas. Órale bien, entonces sí lo he visto por ahí rondando. Ese es, este, como una civilización, ¿no? Como construir tu ciudad o algo así. Sí, conforme vas, este, construyendo tu ciudad, tratas de formar algunos patrones que te permiten, este, reclamar las maravillas del mundo. Y las vas colocando en tu tablero y por puntos y ya sabes. Órale, órale. Todo lo suculento que eso conlleva. Excelente. ¿Acá también llegó por fin Nebula? Híjole, yo le tengo muchas ganas. Sí, después de diez días de atraso, ya llevaba dos llamadas a FedEx. Se supone que fue por problemas logísticos, ni siquiera fue por un problema de una mala referencia en dirección o algo. Nada más. No, no, no. Lo que pasa es que FedEx no puede, nunca puede. El buen fin siempre se atasca y es horrible pedir con FedEx. FedEx, mejora tu servicio o lárgate. Sí, sí, ahí hubo una mala experiencia. Es la primera vez que nos pasa, ¿no? Donde sí, definitivamente nos dijeron así, pues fue carga de trabajo y todos los paguitos que hay en tránsito. ¿En serio? No, acá cada, pregúntenle a las tiendas que encargaron Magic fuera de la Ciudad de México o cosas así. Híjole, no, FedEx es un desastre. Aprende de DHL, FedEx. Sí, bueno, aquí DHL bien, casi todas las tiendas locales utilizan algún servicio local, los de esos chiquitos, entonces sin bronca y es muy barato. Es más, hasta Red Pack tiene mejor servicio que FedEx. Ajá, ajá, este, 99 minutos creo que se llama una. Sí, pero... Digo, sin más afán de hacer comercial, pero pues lo resuelven. Gracias, gracias. Ya saben, si nos quieren patrocinar, con confianza. Excepto tú, FedEx, tú ni pagándome. Ya estás en la lista de Josh, pues ya ni modo. Listo, pues entonces contento, Josh, de que te llegaron tus juguitos. Sí, ya, ya está, ya. Soy una persona feliz, ahora problema primermundista de que pues hay que buscar tiempo para jugar, ¿no? Que es luego lo difícil. Híjole, ya ni me digas. Cosas pendientes aquí también. Muchas, pero bueno, pues a darle. Hoy tenemos la primera vez, una continuación, ¿no? Así como una secuela. Un episodio. Parte 2. Sí, la parte 2 tal cual. Pues venga. Pues ya para dejárselos bien en claro. Lo que vimos en el episodio pasado. Sí, sí, sí. Fue un pequeño viaje hacia los usuarios nuevos, creo yo. De lo que se podrían encontrar como en las categorizaciones más comunes. La gente les va a decir que, ah, este es un juego Ameritrash. Ah, este es un euro. Pues todo eso ya medio se los dejamos en claro. Quiero creer. Les dimos también un poquito de nuestras recomendaciones de cada uno de esos géneros. De los juegos que nos gusta disfrutar. No por ello mejores. Eso fue, eso espero que haya quedado claro. Y el día de hoy precisamente vamos a seguir un poquito con esa dinámica. Pero ya con unos jueguitos más, pues específicos, ¿no? De ciertos momentos y ocasiones en uno de sacarlo. De un jueguito que les gustaría en cierto grupo, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Ágale bien tus, bien tus. ¿Hay algún comentario que se les haya ocurrido en la noche después de grabar del episodio que tuvimos? Salvo el disclaimer que ahora sí lo quiero hacer desde el inicio del episodio. Porque el programa pasado lo dijimos al final. Entonces ya no tuvo el mismo impacto. El disclaimer es bien claro. Pues se trata nada más de sembrarle la semillita de la duda. Para que puedan investigar un poquito más cuando se encuentren en esas conversaciones con esa terminología. Solamente dimos a grandes rasgos muchas referencias que a veces porque ser tan tenues las divisiones pueden llegar a ser confusas, ¿no? Entonces todo es con la mejor intención. Sabemos que cuando cualquiera de los que ya medio le sabemos a esto nos referimos a algún juego con esta terminología, pues lo hacemos con la mejor intención, ¿no? Nunca estamos alardeando de que le sabemos mucho o de que ya somos expertos. Eso no va a pasar porque todos los días se aprende algo nuevo. Y porque todos los días salen 20 juegos nuevos. Sí, sobre todo por eso. Y híbridos, ¿no? Para acabarla. Sí, y pues no sé con qué categoría quieras empezar, Omar. A dar los ablazos, las antojadas y aquí a no estar de acuerdo. Sí, sí, sí. Nos quedamos un poquito en las naturalezas de los juegos. Como una categoría muy en grande que puede ser de diferentes temas, que puede ser de diferentes mecánicas, pero pues sí una naturaleza en que este se juega de cierta forma, el party. Este es un simulador, este es un, ya les estoy diciendo las categorías, este es uno educacional para niños, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos con el abstracto y ya les platicamos qué era. La siguiente que yo tenía eran simuladores. Esa me costó mucho trabajo cuando vi tu lista y dije simuladores, híjole. O sea, como que nunca había pensado yo que fuera una categoría de juegos, ¿no? Los que se me vienen a la mente son los económicos, pero yo los categorizaba como económicos, ¿no? Entonces se me ocurrió pensar que a lo mejor ahí podían entrar los wargames, pero los wargames que se conocen como aquellos jueguitos en que estás recreando una batalla, ¿no? Así tal cual de que sabes qué eventos históricos están pasando, qué unidades hay, qué reglas tienes de cada unidad y 40 hojas de puro manual. Entonces siento que eso es como lo más cercano en los juegos de mesa a las simulaciones. Entonces, lamentablemente, pues no tengo experiencia con ese tipo de juegos. No sé ustedes, ¿qué pensaron? ¿Qué jueguito hubieran puesto ahí? Exactamente, muchos se referían a esa, digamos, como categoría. Porque pues podrían entrar los juegos económicos, ya lo dijiste, con todo ese tema de stocks, etc. Me acuerdo, por ejemplo, del Eleven, en donde vas a administrar un equipo de fútbol. Podrías estar administrando una nave espacial en el First Martians también, que también lo comentamos. Yo quiero jugar el Sky Team, por ejemplo, con Mario. Que es una simulación también de un crew, ¿no? De una cabina de avión. Exacto. Tenemos también el que no hemos jugado, el Apolo, ¿no? Que también es un simulador de las misiones de Apolo. Sí, sí, sí. Justo, entonces, por ahí se basa esa categoría. Otro, por ejemplo, que ya les estoy diciendo nombres a lo loco. Hegemony también. Escoge uno, escoge uno, escoge uno. ¿De cuál vas a hablar? De la vida social. Sí, era como para darles el ejemplo de que entendieran, de que son juegos que intentan recrear la mayor cantidad posible de características, pues alguna situación, ¿no? Poder ser una compañía. Yo creo que igual es muy tenue la división. Y hace algunos días platicamos acerca de los juegos de carrera, por poner el ejemplo, de carreras de autos, entonces estaba por ahí el, 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 ¿cómo se llama este? ¿Hole position? No, no, este, previo a todo esto hubo el Rallyman, hubo otro que es el Fórmula D, y hubo otro también este... Fórmula E, Climb Rush, vaya, que son digamos que... Todos driving dinos. Temáticamente tienen ahí puesto el tema de las carreras de autos, ¿no? Luego se vino esto del hit, en donde ya se habló un poquito más acerca de circuitos y de cosas, pero pues que no dejas de ser un... o sea, no hay una simulación real de las condiciones de una carrera de autos, ¿no? O sea... Sí, no, no, no llega a eso. Sí, sí, sin embargo, este... Creo que Fórmula D se aproximó un poco, Rallyman lo quiso hacer en serio, pero salió medio en broma. Ahora me encontré por Position, que con ese empezabas, Josh, y creo que ya, ya es un simulador, un protosimulador que tiene muchas de las condiciones que juegan en una, en una carrera de autos, ¿no? Bueno, olvídate de las mecánicas y por qué aplicas los avances y por qué aplicas los eventos o los fallos o el desgaste de las gomas o todo esto, las entradas a pits. Pero creo que conceptualmente, pues, tiene todos esos componentes, ¿no? O esos pequeñas probaditas de lo que es el mundo real de las carreras. Entonces, ahí, para mí, pues, ya se convierte en un juego de simulación, ¿no? Y que lo haría diferente a todos los demás, no sé. Lo quise tomar como ejemplo. Sí, creo que son, este, al menos si nos vamos a meter ya en lo que es ya la simulación, creo que ahora sí que vas a tener que hacer jueguitos con un montón de reglas, ¿no? Porque deben de asegurarse de representar de manera más fidedigna su contraparte real. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, vamos a poner en Viticulture. Si Viticulture a respirar a hacer una simulación, pues, lo que dijimos, las uvas no se fermentan. Entonces, desde ahí ya falló como juego de simulación, ¿no? Sí, claro. Creo que, creo que por mala naturaleza, ¿no? Sí tienden a ser mucho más complicados. Porque, pues, sí se asemejan mucho a los, ustedes que ya lo conocen, a los euros, ¿no? Diría que en su mayoría, ¿no, Josh? Mira, yo, por ejemplo, ahorita mencionaron Eleven, y este, y creo que fue el, el, un poquito el desazón de muchos de los backers de ese juego, porque esperaban como un ambiente más futbolero, ¿no? Y yo, sorpresa, pues, es, es un ambiente empresarial, es un ambiente económico, de cómo, de cómo llevar la empresa, ¿no? Yo no diría, yo no diría que la decisión de Eleven fue por eso. No, por lo que haya sido, creo que hubo una parte que sí fue por eso. Mmm, no estoy tan seguro, porque casi siempre te lo vendieron como fútbol manager, y cualquier persona que hubiera jugado fútbol manager ya sabía que era la parte empresarial, la parte de gestión y demás. Ese universo sí, hay otro que no, Josh, hay otro de jugadores que solamente dicen, eh, hay fútbol, hay tarjetas de jugadores, y hay partidos. Sí, pero te lo estoy diciendo desde que yo estuve dándole un poquito de seguimiento a la retroalimentación en redes sociales que daban del juego, e inclusive la misma editorial, eh, como que se quejaba del hecho de que mucha gente no lo quería probar, no por el hecho de lo que tú estabas diciendo, sino desde el otro aspecto, sino que era un juego de fútbol, y como no me gusta el fútbol, no lo quiero jugar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ese para mí fue el clavito que le dio al juego. Ya después podemos meternos a las mecánicas y todo, que la simulación del partido se me hace estorbosa y engorrosa, pero bueno. Como que quiso entrar todo a fuerzas, este, quise tomar ese ejemplo porque, pues, creo que nosotros estamos en una banda de arribita, en donde hacemos una investigación y sabemos qué estamos haciendo, pero creo que el 80% de las personas que están empezando a baquear juegos, o que incluso están empezando a conocer canales y qué caramba está pasando con los juegos de mesa modernos, pues sí, o sea, hay un gancho ahí que inmediatamente, pues, muerden, y luego te das cuenta, pues, que no hay tal cosa, ¿no? Como el caso del zoológico en Arcnova, ¿no? O sea, pues, el tema es un zoológico, ay, no sé, tengo mis dudas, porque, pues, insisto, puedes caer en la parte de gestión y administración y todo lo demás, entonces. Nosotros, porque ya le sabemos, ese es el mensaje, pero creo que la intención aquí de este par de episodios será decirles aguas porque, pues, sí, o sea, no, no solo es el, no, no van a encontrar lo que esperan si es que lo que quieren es una, es sentirse a gusto con el tema y nada más que con el tema, ¿no? Tienen que meterse ahí con cositas más siniestras. Sí, 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 o sea, estamos hablando de una investigación de más allá de, ah, la portada se ve bonita, los componentes se ven bonitos, las minis están bien chulas. Y me ha pasado porque gente me ha preguntado acerca, por ejemplo, de Zolkin o de Teotihuacán, entonces, pues, obviamente la percepción de esa gente que no conoce, dice, wow, hay un juego de culturas prehispánicas, es un juego, ah, uy, qué padre, y a lo mejor lo relacionan con deidades y con, pues, con cosas un poquito más culturales o tipo documental y, pues, párale de contar, ¿no? Pues no va por ahí, o sea, no hay una historia ahí atrás, real, sólida, no es realmente nada más un conjunto de mecánicas, pues, son neuritos. Entonces, ese es mi comentario, nada más va, iba por ahí. Sí, creo que son juegos en los que no intentan pegarle una mecánica, digo, perdón, un arte, así, un tema al juego, sino que vienen naciendo desde ahí. Entonces, en el momento en el que ya quieres hacer un juego representando cierta situación, actividad, eso es lo que lleva a crear un juego, ¿no? E intentar hacer lo más real que pueda, es como yo lo describiría. Sí, tal parecería, y es que, pues, también el tema, pues, puede ser un tema bien, bien sencillito en un juego bien, bien complejo y viceversa, ¿no? Entonces, puta, no llegas a ningún lado. Sí, está cañón. ¿Tienen algún juego que quisieran decir? Que dicen, ah, ese me parece que entraré ahí y que... Esa es una simulación exacta. Yo ya les dije, por ejemplo, Gemini, donde sí es una sociedad hecha y derecha, con todas las clases sociales en batalla. Entonces, ese me gusta mucho. Pues, sí, bueno, regreso al EVEN, me parece una buena simulación. Tipo, pues, no manager, porque manager, desde el punto de vista de los jueguitos, creo que lo enfocan más al entrenador, al coach. Y de a poco, con los años, se fue llevando a niveles más arriba, ¿no? Yo me acuerdo de los de Fórmula 1 también, de que te empezabas a meter con el coche, con los contratos, con el setting, llevabas también tu carrera como piloto. O sea, hacías de todo, claro. Y el EVEN creo que es eso, ¿no? O sea, desde la gestión administrativa del club, el estadio, los anuncios, sponsors, crew y lo demás. Entonces, me parece una buena simulación. Pues, yo no sé si va a caer dentro de la parte de simulación, pero voy a decir Coffee Traders. Coffee Traders me parece una chuladita de juego, en el cual te educas sobre cómo son las parcelas comunales de café, cómo interactúan, qué tipos de edificios hay. Inclusive, el mismo manual te educa un poquito sobre el café Copiluau, o algo así se llama, el cual, pues, no es éticamente correcto estar bebiendo, porque es puro maltrato animal. Entonces, ese tipo de cosillas, las diferentes cafeterías a las que llegas, los edificios que puedes estar persiguiendo, y cómo también se mete por ahí la preservación animal, me gustó mucho. Como dije, no es una simulación tal cual, pero creo que es un jueguito que pudo haberse quedado en la parte mecánica nada más de ve, planta tu café, pero hicieron ese extra que le da un toquecito especial. Ese lo lleva a ese apartado que tenemos de bellas joyas, ¿no? O sea, además de que es un juego que está bien hecho, es un juego que te dice cosas, es un juego que te cuenta una historia, y que sientes que estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, sí, ya hay una aproximación a realidad, y por tanto lleva su pequeño toque de simulación, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, es correcto. Las civetas. Bueno, vamos a seguirle con la siguiente categoría, ¿les parece? Dale. Juegos sociales y... No, los voy a separar. Juegos sociales. Y en los juegos sociales mucho, hablan un poquito más sobre la interacción entre los jugadores, en donde podrían utilizar cosas como negociación, donde interactúen todos, vaya. O sea, fuera de la partida, fuera del... Mueve esta pieza para allá, salgámonos un poquito del juego, y ahora sí vamos a interactuar por afuera. El factor humano tiene peso, podríamos decirlo. Es correcto. Ándale. ¿Cómo que se nos ocurre? Se me viene a la mente... Creo que es el más claro. Se me viene a la mente Bonanza, en donde, pues a pesar de que es un mazo de cartas, el pleito está entre los gritos de la mesa, ¿no? Para salirte con la tuya y atracar. El jueguito clásico de frijoles del señor Uwe Rosenberg. ¿A poco es de Uwe? Yo ni tenía ni idea, ¿eh? Es de Uwe, para que veas que sí puede hacer fillers el señor. No todo es tu granja y alimentar gente. Pues por ahí se va, por ahí se va en temática, pero sí, definitivamente no sabe que era de él. Esos juegos valen la pena. Estoy pensando también en Catán, por ejemplo, en donde hay una parte de negociación bien interesante. Estoy pensando también como derivado Moon Rackers, donde también tienes que ver cómo armas tu club y cómo obtienes algún beneficio de ganar-ganar, ¿no? Alguna negociación de ganar-ganar. No sé si me atrevería a poner a Catán y a Moon Rackers como juego social, porque quieras o no, hay otras mecánicas por ahí y no todo el peso está en los jugadores. No estoy intentando meterla en una categorización. Hablábamos acerca... Ah, entonces, ¿de qué es este episodio, Mario? No, 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 espérate. No, pues entonces nomás nos vamos a una wiki y se los platicamos a la gente. O sea, eso ya está hecho, es una chamba que ya está hecha. Aquí el tema era precisamente que Omar dijo, ¿sabes qué? Ya no tiene tanto que ver con los componentes, sino que pues empieza a pelearte con la gente. Por eso fue que dije eso exclusivamente, ¿eh? No, pues es que también esos juegos, o sea, esos juegos hasta puede que haya gente que no le guste, precisamente porque toda su estrategia se va al caño debido a las personas. Y yo creo que la parte que Omar está hablando son juegos que sí o sí debes de tener a la persona como principal actor. Yo creo que en esa categoría que tú estabas hablando entraría juegos como Rising Sun, que a mucha gente lo odia, porque parte de las mecánicas, o sea, no es todo el juego, pero está la parte de negociación, y si no negocias, te mueres en ese juego. Entonces ese tipo de juegos creo que conflictúa a la persona que quiere un euro y a la persona que quiere socializar o algo, un experimento social, y a la mera hora se quedan como que a la mitad del camino y es lo que les acaba disgustando. Y hay algunos otros que les encanta, y esos juegos que mencionas yo los pondría más como un espacio híbrido, quizá no tan, tan, tan híbrido, pero sí no los metería ni en una ni en otra. Sí, tienen un poquito de esa interacción que es la que intentábamos buscar, ¿no? O sea, sí tienen en parte eso, pero en efecto Josh tenía razón en que por eso las dividí, vaya. Al inicio cuando les iba a explicar más o menos cómo era esta categoría dije, no, ¿sabes qué? Tienen que ser dos. Porque una es, sí, la interacción de los jugadores y el juego, o sea, donde sea una parte muy importante, y otra también como que los querían clasificar juntos y yo no estuve tan de acuerdo, espero que me hagan segunda. En cuanto a los juegos que podrían ser un poquito más, iba a decir personales, pero donde sigues interactuando, pero de otra manera más psicológica, de destreza inclusive. Entonces, se interactúa igual con el mundo exterior, sí, pero yo diría que son muy diferentes, que podrían ser trivias, ¿no? Dixit y todos esos, esos ahorita vamos con ellos. Pero en efecto, Josh, sí, yo consideraría esos de negociación muy presentes dentro de esta categoría que estábamos diciendo, pero no tengo otra mecánica o algo que se me ocurra que pudiera representar eso. ¿Ustedes sí? O sea, ¿solo negociación? No, o sea, ahorita que dijiste Dixit, digo, ¿ya puedo pasar a Dixit? Ya, ya este, pues hasta mejor pregunto. ¿Sí puedo? No, no puedes, porque no he dicho mi recomendación de la pasada. Sí, 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 exacto. A ver, sí, por eso las dividía, porque según yo es como otro, es otra característica, pero por ahí va. ¿Cuál es tu recomendación, Josh, de esto? Mi recomendación sería Chinatown. Nadie lo conoce, nadie lo ubica, ¿no? ¿Nadie lo ubica? ¿No? Muy bien. No, sí, o sea, lo que pasa es que estoy pensando entonces, ¿dónde está la chingada diferencia? O sea, es igual, hay espacios y tienes que negociarlos. Ah, sí, por eso. pero no hay más mecánicas, o sea, todo el corazón. Es exactamente igual a Moonraker's. No, Moonraker's tiene su colocación de, ¿es colocación de trabajadores o manejo de cartas? Tiene, es cartas. Tiene muchas más mecánicas. Mecánicas, mecánicas en el futuro. Ahorita estamos con que incluyan un aspecto en donde la interacción entre los jugadores. Ahí, ya lo dijiste. o sea, yo ahí me quedé, es que ya estábamos con mecánicas y no sé con qué más, o sea, creo que conceptualmente me colgué de la propuesta inicial y sobre eso respondí. Entonces, nada más acláramelo, yo lo sigo. No, pero no te enojes, Mario, tranquilo, respira. A ver, no entra en Moonraker's. No, para mí no, porque es solamente un paso más, no es el corazón de Moonraker's la negociación. Es lo que quizá le da ese plus y lo hace, este, diferente a muchos otros juegos de administración y cumplir contratos y demás, pero es un aspecto que puede romper al juego, a lo que voy. Puede que haya un jugador que le guste todo lo que hace Moonraker's, menos la negociación. Puede haber un jugador que le guste todo lo que hace Rising Sun, menos la parte de la negociación. Y para mí, estos juegos, por ejemplo, el Chinatown, es, si no te gusta la negociación, ni lo juegues, porque no encuentras otra cosa. O sea, es lo único que hay. Si no te gusta negociar o intentar mentir, no juegues Sheriff of Nottingham, porque no hay más. O sea, no hay algo que salve al juego, no hay un plus. Entonces, esos me parecen más puros en cuanto a la categoría que estábamos hablando. Y entonces, por eso Chinatown, que pues vas a hacer tu, tu pueblito, tus negocios en el pueblo chino. Vas a poner ahí diferentes locales en diferentes losetas y vas a estar negociando con las demás personas que te vendan, que te cambien, que hagan lo que quieran. El chiste es de que si no negocias, te quedas muerto. Porque prácticamente llega la Navidad, te doy algo y órale, negocia. Y entonces, ¿hay colocación de losetas? Como mecánico. Pues no la llamaría colocación de losetas porque nunca tienes la decisión más allá de, ah, sí, ya tengo estos terrenos, ¿qué negocio voy a poner? No hay tanta estrategia en esa parte. Como Catán, que ya está ahí y nada más ahora sí que lo que medio le buscas. Sí, lo pondría todavía un paso más abajo en la toma de decisión que Catán, porque en Catán influye un poquito la parte de que ya le sepas en qué losetas te conviene poner y el precio del mercado y cómo te vas a ir a algún lado, a algún puerto para poder intercambiar tus recursos y demás. Acá en Chinatown no hay más maniobra más que tu habilidad de negociación. Que en Catán también es más importante, pues, pero todavía hay forma de Catán de que te brinques la negociación, vamos. O sea, si yo me coloco bien y tengo suerte con los dados, no necesito absolutamente de negociar con nadie. Pues sí, mira, justo estaba pensando en lo que les estábamos comentando a la gente y ya terminé acordándome, bueno, pensando en uno que podría yo meter ahí en esas categorías y serían las subastas también, por ejemplo. O sea, creo que termina siendo una, iba a decir, mecánica. Aguantémonos ahí. Una característica que pueden tener muchos juegos, por ejemplo, Five Drives. Que sí, en efecto, yo no metería Five Drives en eso, a pesar de que tienen subastas, como tampoco metería Power Grid en ese aspecto, ¿no? Pero un juego como, ay, ¿cómo se llama este? El que acaba de salir con arte de 31 minutos. Modern Art. Modern Art, ese sí lo metería. Sí, el Josh fundamentalista no quiere meter esa dinámica en un juego grande, sino que esa dinámica sea la parte importante del juego, ¿no? Y puede ser correcto, también puede que tenga razón, pero sí, pensé en eso también como otra forma de interacción bastante atractiva, yo pensé en Camel Up, en Modern Art, que fue el que acabas de decir, en efecto. Es que fíjate, ya nos metimos hasta un tercer escalón más, o sea, primero empezamos haciendo el planteamiento conceptual, luego nos viciamos con mecánicas y después empezamos a hablar de que las podemos evadir con algunas tácticas o estrategias o con un modo de juego para que no sea predominantemente un factor para ganarlo, entonces, yo, yo, yo personalmente, lejos de que esto parezca una ayuda de cabrón, o sea, se está desvirtuando el análisis, pero pues bueno, denle, o sea, llevémoslo. Pero, ¿por qué desvirtuando? Más bien, o sea, yo estoy diciendo que hay que dejar bien en claro porque vas a dejar a una persona que diga, ah, sí me gusta la negociación, voy a ir a jugar, no sé, Rising Sun, por retomar el ejemplo, y vas a decepcionar a esa persona que a lo mejor en Chinatown, que es justo lo que le gusta, pues va, ¿qué es lo que pasó? O sea, mucha gente llegó, ah, sí, me gustan los juegos de pelea, me gustan los juegos de control de área, y esa parte de negociación les rompió el juego con Rising Sun. Entonces, creo que la parte de interacción social, al menos la que habíamos planteado al inicio, sí era muy necesario dejar este, ¿qué clase de juegos? Ya después, que se van a mezclar y que se puede usar un euro con algunas mecánicas de subastas y demás, pues ahí sí empieza a crecer la categorización y el, y que esa parte de las personas van a empezar a conocer y aprender más sobre los juegos. Eso me hubiera gustado, eso me hubiera gustado hacerla crecer a partir de algo. Por eso, creo que nos dejamos ir en cascada ya para, para analizar, este, muy puntual cada uno de los juegos, nada más es una percepción que tengo, pero vale la pena, digo, a final del camino, los juegos que hemos jugado, creo que ya tenemos el conocimiento, como dices tú, para dar cierta orientación, ¿no? de cómo están fundamentados, en eso estoy completamente de acuerdo, pero te digo, ahorita que mencionaban hace rato Dixit, este, a mí ya ahorita me están, se me están quemando las habas para comentar Dixit, pero, pero creo que no. Es que esa es la siguiente categoría y yo creo que Mario ya quiere dar paso a eso. No, 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 no es que, no es que quiera pasar ahí, sino que no sé dónde estoy, güey, o sea, yo insisto, conceptualmente me quedé con la interacción de la gente en donde te miras a los ojos y tienes que hacer algo para que impacten el juego, eso para mí era toda la charla. Sí, pero no, creo que la parte de la interacción era importante que la, que la encontrara la gente, o sea, que supiera que está haciendo algo que influye fuera del juego, pero, pues no necesariamente utilizas de otras cosas como si los necesitas para el Dixit. Ok, es que estaba entendido que la categorización que yo les iba a proponer y que mucha gente la hace es que utilizan cosas de psicología, de estresa, cosas más personales y habilidades hacia esos juegos. Por eso es que medio los separaba, que nada tiene que ver con la funcionalidad de interacción que tienen. Ahí ya me estás mandando a ondas de tipo mecánicas, ¿no? O sea, el blofeo y otro tipo. Así, entiendo que, entiendo, es que entiendo que son habilidades que tú tienes para socializar, negociar e interactuar en una mesa de juego. A ver, entonces ya para salirnos de este agujero de gusano al cual caímos, este, yo creo que para fines prácticos los juegos sociales, al menos como yo entiendo esa descripción, son jueguitos en los cuales vas a tener una o dos reglas y de ahí en más, todo, todo va a depender de lo que a ti se te ocurra, de lo que puedas mentir, lo que puedas negociar y demás. Entonces, jueguitos donde ya hay más reglas, ya para mí entran en juegos, dígase, X tipo de juego, colocación de trabajadores, euros, bla, bla, diagonal, con negociación o con subastas. Entonces, así es como yo los veo. Entonces, por eso para mí nunca va a entrar en esta categoría de juegos sociales. No sé, como los ejemplos que había mencionado, Power Grid, o sea, a pesar de que tiene negociación, a pesar de que tiene el blofeo, no, para mí no es un juego social. Ahora, si nos vamos a la descripción así burda de qué es un juego con interacción social, pues entonces todos los juegos de mesa van a entrar porque, quieras o no, o sea, si yo te empiezo a ver con ojitos de perrito triste cuando me quitas un lugar o cuando me vas a quitar un lugar en Bitoku, pues entonces ahí yo ya te estoy manipulando y chantajeando emocionalmente o a lo mejor hasta motivando a que abuses emocionalmente de mí. O estás echando a andar al compañero contra el de junto o el del otro lado de la mesa también. O sea, ya entran ahí las poker face y demás. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo creo que aquí lo más importante es que en algún punto creo que la relevancia que tiene el querer hacer esas rebanadas o esa categorización puede no ser la mejor comunicación, o sea, puede llevarnos a unas encrucijadas de güey, o sea, deja de decir tonterías y vamos a ponernos a jugar y eso es lo que yo siempre los he dicho aquí. Entonces, precisamente la confusión que se da cuando hablamos primero conceptualmente acerca de interacciones y de experiencias de juego, cuando ya se ve permeada, insisto, por mecánicas y después le pegas la parte de estrategias y después le pegas la parte de reglamentos, puta, se vuelve una locura. Por eso es que yo siempre insisto en aislarla, ¿no? Y por eso el pleito con ustedes ahorita. porque me la pintó bien chido Omar, yo pensé que era un poco más conceptual. Qué bueno que hiciste esa aclaración ahorita para que pusiera lo más útil para la gente que nos escucha y nada más que eso, nada más que sea útil y pues bueno, ¿cuál era la otra categorización Omar después de esta? La de ahora sí viene Dixit. Ahora sí viene Dixit porque pues es que eran las dos formas de interactuar con el juego siendo una persona y es que puedes interactuar una utilizando lo que te dan que como lo decía Josh y otra pues ya metiéndole tu cabeza y tus conocimientos y tu background de todo lo que tengas para que funcione mejor el juego refiriéndonos por ejemplo a Dixit Mario pues ahí ya te empiezas a utilizar un poquito tus pues iba a decir habilidades pero no básicamente tu psicología en general para lo que te imagines para algún proceso creativo que vas a medio utilizar ahí también entraban y la gente los metía en los de destreza en donde habilidad motriz importa conocimiento con los juegos trivia eso muy general habilidades del ser humano qué opinan de ello podría ser categoría o no para Mario entra como interacción o no es que mira ahí ya estamos hablando de qué es lo que se hace y cómo se hace este hablando exclusivamente de la gente creo que son esas tres cosas que dijiste engloban muy bien de lo que es la experiencia de juego número uno juegos como Dixit en donde pues no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal pero lo estás haciendo y nada más tienes que sacar lo que lo que te viene porque cuando quieres empezar a pasarte de vivo pues ni te conviene porque pues no vas a ayudar a los demás a que te den puntos y si quieres ser demasiado asertivo tampoco porque pues ya ves que si todos están en la misma señal pues tampoco es bueno entonces ese juego lo veo así como muy muy experiencia ya ¿no? o sea chido luego la otra parte de conocimientos generales pues también es como una charla sobre mesa güey o sea llega a ser hasta hiriente ¿no? que alguien lleve liderazgo porque pues tiene mayor conocimiento por cualquier razón por preparación académica por edad por lo que sea este creo que no tendría que ser algo competitivo y por último los de destreza misma cosa güey o sea este pues te la pasas chido y ves ahí el ejercicio con dedos y con con equilibrios y con lo demás pero pues hay gente que no se le da güey entonces este pues quedan más como juguetes y como pasatiempos creo yo no sé cómo veas tú Josh pues siento que ese último argumento de que hay gente que no se le da pues puede aplicar para todo ¿no? o sea hay gente que no se nos da el ajedrez y acaba siendo un bonito centro de mesa pero creo que esta parte se refiere más a a las habilidades estoy de acuerdo en que la parte de de trivias y demás es algo que tampoco soy fan porque siempre gana el que sabe más ¿no? o sea no hay una oportunidad real de pues de que tú aunque no sepas pues colgarte entonces por eso creo que apples to apples o hay un juego de mesa de ese estilo en el cual puedes apostar a que tal persona está correcto entonces de todas formas aunque tú no sepas si le apuestas a quien sabe puedes ganar entonces me gusta cómo le dan la vuelta a ese problemita que fue también lo que hablamos hace tiempo de la eliminación de jugador ¿no? que inclusive ya hasta algunos Ameritrash pues están alejando de eso hay otros que no hay otros que lo abrazan como Nemesis por ejemplo pero pero sí y la parte que yo resalto de Dixit es el hecho de que es un juego que crece con el grupo que lo estás jugando es un juego que al inicio pues en especial si lo empiezas a jugar con desconocidos pues no hay ni referencias ni sabes qué hay en común hasta después de las primeras dos tres cartas que dices ah ok esta persona vio las caricaturas de los ochenta ah este otro pues le sabe al fútbol y entonces ya puedes ir adaptando tu conocimiento al mismo juego entonces creo que esa parte me parece muy valiosa pero también es lo que ese tipo de juegos acaba quemando y tristemente a pesar de que son los juegos más sencillos de enseñar siento que acaban siendo los juegos que peor funcionan cuando estás metiendo a una persona nueva a tu grupo porque tu grupo ya tiene interacciones ya tiene historias y demás y el que metas a una persona nueva hasta lo puede hacer sentir excluido así de ah yo no entendí la broma local estoy de acuerdo y es que todo es en base a suposiciones o sea ahorita tú esas asociaciones mentales que tienes de cómo de cómo ves a un jugador y lo que está haciendo en el caso de Dixie pues no deja de ser una suposición puede no ser así no te das cuenta hasta el final de la partida o cuatro años después güey o sea pues es un juego muy muy yo lo veo muy diluido o sea pues se puede todo te vas a encontrar de todo en la historia de ese juego entonces insisto como un ejercicio de relajación sí como una travesura para echar el café sí pero creo que nada más que eso yo personalmente yo sí la parte competitiva está ahí un poquito más diferida ¿no? contra lo que puede hacer la gente creo que sí es una naturaleza de juegos que digo es de las más comunes ¿no? creo para la gente que está un poquito más fuera de este tema de los juegos muchos de esos podrían entrar ahí entonces que precisamente por eso me iba a referir a Dixit porque luego dicen que es una pues que a los jugadores nuevos les gusta ¿no? yo creo que más bien a las personas que no tienen algún tipo de o tienen alguna deficiencia en comunicación o en algo así porque tienen ahí un foro para empezar a ver qué onda cómo está su pinche cerebro y cómo están asociando imágenes con conceptos y nada más o sea yo creo que disfrutaré más un pinche juego de cartas chingón este o un juego un rápido uno de dados o algo así hablando exclusivamente del juego de mesa ¿eh? no sé yo creo sí pues es una naturaleza que no no compartimos mucho nosotros pero hay para mí en mi experiencia ese jueguito fue una de las mejores experiencias cuando iba empezando porque siempre salían risas siempre ayudaba a hacer el filler entre juegos un poquito más estratégicos y demás y la verdad al final del día fue un juego que se quemó o sea ya ya no sabíamos las bromas ya no sabíamos todo y en este sí también o sea y el hecho de que generes una asociación con una carta está muy cañón que la cambies ¿no? o sea si el osito triste para ti fue este la palabra no sé remordimiento ya está muy cañón que cambies esa idea ¿no? sí se queda se queda grabado así es y sí te estoy de acuerdo contigo o sea es para romper el hielo y ya y por eso mi recomendación para romper el hielo no es Dixit es un jueguito que a mí me gusta mucho y que a lo mejor cae en la misma categoría de ejercicio para tomar el café para Mario se llama Wavelength y en Wavelength lo que vas a estar haciendo es te van a dar una carta que ya sea va a decir los opuestos frío caliente guapo feo huele bonito huele feo y te van a dar un tablerito central en donde vamos a poner un marcador y en secreto quieres que tu equipo adivine si tu marcador debe de ir a la izquierda o a la derecha dependiendo de la referencia entonces si es frío pues yo puedo decir hielo y eso van a decir ah pues va para el lado de frío pero a lo mejor sale algún vivillo por ahí dice no 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 pero es que el hielo no es el frío absoluto o a lo mejor se refiere al punto de congelación del hidrógeno o yo que sé y entonces eso empieza a confundir a las personas y el típico de conversación que se da y ya entonces o sea me fui por el ejemplo más básico pero hay un montón de cosas ahí y la parte que disfruto mucho ni siquiera es ganar competir es escuchar y platicar con las personas y reírnos de todas las ocurrencias que salen ahí es que es eso como lo decía o sea como experiencia bonita como para echar ahí el desmadrito y romper el hielo ya lo dijimos empezar a integrar a la gente para para empezar a hacer cosas de otro tipo con los juegos me parece muy chido ese ya lo había visto Josh el arte me parece bien interesante ¿cuál arte? exacto el de la portada y ya es completamente este pues color es color y color y rayas y ondas muy simple está muy bello a mí me gustó siempre desde inicio pero ya ves que pues sí la preferencia fue por otro lado pero sí sí está chido ¿cuántos pueden jugar este Josh? de dos no bueno sí se puede de dos pero nadie lo va a jugar de dos de cuatro hasta que la mesa aguante órale más que nada para la división de equipos antes de que pasemos a otra categoría tengo un jueguito que quiero platicar aquí y que ustedes me digan dónde diablos lo meterían si es que lo meterían para mí es uno de esos juegos que ya es experimento social casi casi no sé se llama fog of love ¿lo han escuchado? fog of love sí lo he escuchado me parece que trae una portada nada más con dos o una persona si es que hay una versión de dos hombres una de dos mujeres una de heterosexual etcétera y no sé si ahorita no lo conozco no podría echarlo yo a algún lado sí lo he visto pero no sé de qué sea es un juego de dos jugadores en el cual las dos personas van a estar simulando una relación amorosa y por medio de objetivos secretos cada uno tiene que cumplir estar satisfecho o sea con realización personal puede que te toque el egoísta puede que te toque la persona que quiere dinero no sé el chiste es de que con cada uno de esos objetivos personales tienes que hacer funcionar la relación va a llegar un punto en el que tienes que decidir si quieres que la relación continúe si quieres simplemente dejar todo e irte por tu lado pero también el que puedas lograr hacer eso involucra cumplir algunos objetivos hay unos tracks unos medidores que vas a ir moviendo y todo también incluye votación en el cual va a salir un evento aleatorio van a describir que a lo mejor no sé fuiste a la feria y te compraste un helado y tienes que tomar alguna decisión de nada más había un helado lo compartes te lo comes solo o luego tienes que votar con la otra persona para decidir a dónde van a ir el chiste es de es una simulación de una relación pero involucra involucra todo lo que acabo de decir movimiento de tracks voto secreto roles ocultos objetivos entonces ¿cómo ven? ahora sí que es un simulador social y cooperativo euro y en tema simulación hablando de una relación de ese tipo no comento yo tuve una experiencia muy divertida jugándolo pero también he sabido historias de terror de parejas de verdad que lo juegan y se acaban enojando es lo que te iba a decir porque digo para los que ya tenemos carrera delictiva en esos menesteres es la mejor herramienta que tienes para dar rienda suelta a una serie de cargas emocionales y mentales tú no sabes entonces deplorable no 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 qué cosas deplorable de hecho o sea justo por eso es que te dan objetivos personales como para poner esa barrera de realidad me imagino al diseñador de ah es que yo no lo hice porque yo soy una mala persona es porque mi personaje quería volverse millonario o quería volverse famoso o no sé pero de todas formas o sea separar esa parte real del juego no cualquiera lo puede hacer voy a ver alguna partida se va a poner bueno órale en el canal de GNG hay una partida de Aldo y yo jugando ese juego este Aldo acabó tatuándose su nombre digo mi nombre yo solamente quería utilizar pero bueno hay que verlo hay que verlo spoilers pero me acordé de ese jueguito porque ahorita justo englobaba todo lo que habíamos estado mencionando la parte social la parte cooperativa o semicooperativa mecánicas de otros juegos que ya están un poquito más elevadas por ejemplo el manejo de tracks roles ocultos este votaciones y la parte de simulación y todo pues dije ah creo que es un ejemplo perfecto para decir que hay cosas que pues simplemente y sencillamente la clasificación solo te ayuda a describirlo no a no a emparejarlo en alguna en alguna zona y creo que bueno es el tipo de ejercicios que a veces suelen utilizarse en los cursos de formación y en los cursos de desarrollo de las organizaciones donde se habla de la muerte donde se habla del amor donde se habla de los sentimientos de una manera artera dramática y drástica y que sirven yo los asocio mucho con con talleres cuando me hablan así acerca de juegos de destreza o lo que estamos platicando ahorita yo los asocio mucho más bien con con talleres precisamente de eso no sé no sé Mario tu visión ya es de una persona fría e industrializada a nosotros nos gusta jugar todavía no pero es que esa óptica cambiante siempre es muy padre o sea y en todos los ámbitos de la vida tú te la pasas bien en cualquier tipo de reunión ya sea para jugar cuando hay gente de todas las características chavos cuando hay mujeres cuando hay de otras preferencias sexuales de otras latitudes gente extranjera gente que ha viajado mucho gente casada gente soltera divorciada etcétera cuando el grupo es rico híjole las charlas son increíbles entonces yo lo que siempre les digo es que aprovechenme porque de gratis les estoy dando feedback de cosas de viejo cabrón ay ¿a poco cobrabas? pues sí güey o sea si te compran la chamba pues sí yo nada más quiero presumirles un jueguito de destreza que a lo mejor no conocen se llama Team 3 no es un juego de destreza para tres personas ubican la imagen de los changuitos el de no veo no oigo no hablo sí por supuesto ok pues está inspirado en eso la meta del juego es con unas formas de tetris lograr hacer una estructura ¿cuál es el problema? quien está armando la estructura no puede ver ok la persona que le va a dar indicaciones es la única persona que puede hablar entonces le va a estar diciendo no mueve a la derecha súbelo un poquito abajo arriba dale vuelta x la cosa esta es que esa persona no conoce este la la forma que quieren hacer y quien sí conoce la forma tiene que decírselo todo con señas entonces se trata de la persona que está viendo la forma le está diciendo con señas a la persona que no conoce la forma le tiene que explicar a quien tiene la forma en las manos pero que no puede ver cómo armar la estructura y obviamente eso es con tiempo si otra vez me llevaste me llevaste esos ejercicios exactamente a esas dinámicas precisamente si si ese ya lo había visto digo con alguna otra dinámica que era fíjate creo que era hasta en un minecraft o algo así en donde en equipo tenían que pasar una una cueva igual tres personas una sin ver pero que no podía hablar y otra que podía escuchar pero no decir nada etcétera etcétera entonces así sí con esa dinámica sí he visto varias diferentes variaciones como lo utilizan sí y si te compras dos paquetes este puedes jugar equipo contra equipo y ya ándale sí sí en efecto a ver quién lo hace más rápido Mario está muteado pero dijiste que se llama team tree ¿no? algo así ajá está la caja verde y la caja rosa es que ya lo busqué como team de equipo y tree de árbol y no no tree de tres no team tree sino team tree ok todo junto ¿va? ok o sea busca ah es que ya sé por qué no lo encuentras porque lo escriben como team y el número tres junto oh ya ok ajá ahí está la caja verde y la caja rosa que simplemente son reales órale vientos ya está ya ahí está la recomendación de ellos para los que quieren sí hacerle otra vez hacerle al mono hacerle al mono pues miren ya medio se acercaron un poquito ya ven como todas tienen que ver y como en realidad es que si estamos trabajando hacia un fin porque si nos vamos guiando y nos vamos hilando en encontrar esas digamos características que comparten y que si se van desarrollando porque justo la siguiente categoría que teníamos por acá la producción eran juegos educativos ahí sí juegos educativos en general yo lo pensé como un juego cuyo propósito tuviera algún tipo de enseñanza no sé cultural muy científica etcétera etcétera y también los de Mario con todo lo que lo estuvo diciendo por un momento atrás tiene sentido y creo que también deberían entrar ahí sí ahí sí les dejo completamente la palabra porque esos juegos yo activamente los evito pero me sorprende mucho cuando un juego logra ponerse primero como juego y ya como un complemento el hecho de ah y si quieres aprender aquí está esto sí 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 pues nos iremos bien básicos recomendando a los que ya muchas veces les hemos platicado que son todos los de Genius Games la mayoría creo que parecen los mejores yo estaba pensando en ellos sí tal cual el que yo estaba pensando hubiera sido Genotype porque si hubiera tenido ese jueguito en la preparatoria que lo vi en biología hubiera sido una locura porque pues totalmente que alguien se lo deje claro te hubieras hecho biólogo esos cuadros de Punet ¿cómo? te hubieras hecho biólogo pues no creo pero puede ser puede ser sí eso está en una carga bastante cañona de de pues sí de conocimiento y de que intenten hacer que te quede claro de alguna forma entonces todo eso está chido luego está el de lo que es la célula ¿no? ¿Célula us? sí no célula us es de la célula vegetal pero el de la célula animal es ¿cómo se llama? ah citosis 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 así es citosis y en ambos casos creo que tienen toda la toda la capa educativa pero bien clarita ¿no? si los quieres aprovechar con una herramienta didáctica está de pelos porque ahí vienen todos los conceptos y todas las las cómo funciona toda la maquinaria celular está increíble y en el caso de células incluso trae algunos escenarios en los cuales pues tú te basas para hacer las modificaciones necesarias de acuerdo a ciertas al planteamiento de ciertos problemas ¿no? de deficiencias de algunos recursos de algunas necesidades para la supervivencia de la célula entonces está increíblemente padre otro de los que me gustan Omar y estarás de acuerdo son estos juegos de por ejemplo Trekking Through the World True History sí y Her History Trekking Through True History así es en donde pues son bien bien sencillos es gestión de recursos y avanzar en tracks y hacerlo digo ni vale la pena entrar en detalles de qué es lo que tiene mecánicamente te la pasas bien lo puedes hacer cualquiera lo puede hacer pero ahí la parte valiosa es que cada uno de los componentes cada una de las cartas te genera una una pequeña pues cápsula informativa y de aprendizaje y conocimiento entonces si te das a la a la tarea de leerlas y y darle el valor a ese conocimiento pues está pues está excelente hasta más barato que un libro y yo creo que digo en resumen cualquier juego en donde tú quieres trascenderlo pues tienen ahí su su carga de conocimiento Hegemony por ejemplo trae un booklet muy completo y grande acerca de pues todo lo que es el entorno socioeconómico de un país y la interacción que hay entre los diferentes estratos sociales y el estado algunos juegos lo hacen muy bien no sé que otro se les ocurra si pues mira si específicamente los que mencionamos de Genius Games creo que su motivación principal y en lo que funcionan es en explicarnos bien un tema pero si en efecto yo diría que muchos o la mayoría de los juegos tienen que ver con su tema y que si te pueden explicar o te pueden llevar a un conocimiento diferente si se acuerdan del episodio pasado hablamos y George mencionó justo del animales que acabamos de hablar Cascadia donde los biólogos le encontraban sentido ¿no? a eso entonces en todos en todos crean que que puede haber ahí una que para que Mario esté feliz con su con su odio a Ark Nova me dijeron esos mismos biólogos me dijeron que no tiene mucho sentido las partes de los animales como funcionan los animales y todo que eso si se lo sacaron de es lo que a mi me dijeron yo solo le transmito estás hablando de Ark Nova ajá ah ok no pues ya ves que ayer lo platicaba perdón ayer no el episodio pasado este acerca de que pues es como un zoológico pero pues ahí tanto la parte económica de las las corporaciones o las universidades que te brindan beneficios como lo realmente ahí la la biodiversidad y los ¿cómo se le llama eso? los enclaves que tienes para encerrar a cada animal pues no no es una simulación o sea es divertido creo sí creo que los animales que tienen colmillos van a tener veneno y algunas acciones que afecten a los otros rivales pero pues sí ahí definitivamente lo que mueve a esas cartas pues termina siendo que si es un animal un león es que va a traer muchos tickets va a ser muy espectacular y si es grande ocupa más tamaño en tu zoológico y es lo único porque si ponle mecánicas y ponle lo que quieras pues puede que no haga sentido pero pues es lo único que puede medio aportar a diferencia de wingspan por ejemplo los cartas tienen ándale te iba a decir tienen ahí un pequeño este este pájaro tiene esto vive en estos lugares come esta clase de escarroñero son los efectos que tiene el wingspan y entonces se come otras aves etcétera etcétera entonces si puedes encontrar cositas así en varios ahora este digo nada más para cerrar el comentario hay juegos que parecerían bastante simples en esencia en cuanto al funcionamiento estaba pensando sabes cuál ahorita pensé Omar el de Rise seguro lo conocen de Capstone Games que te platicaba yo Josh que era de Movertrax este y al final el camino pues es eso le agarro acá para meterle acá y como le metí pues jalo acá y se vuelve una pirotecina increíble pero pues creo que hasta de ahí aprendes porque cada uno de los tracks tiene una representación en cuanto a lo que es lo artístico lo cultural lo político es decir todas las áreas que conllevan una una civilización y entonces te das cuenta que también pues tienes que cuidar el medio ambiente y tienes que cuidar que la gente esté contenta entonces para ello dales diversión y como les das diversión tienes cierto tipo de influencia en el Senado porque tienes muchos muchos cuates o al pueblo a tu favor entonces si tú lo juegas como tracks avienta cosas pues te lo vas a pasar chido y armas tu motor y vas a hablar bien o mal del juego pero si le metes a la capa un poquito de ver el el eh origen destino de cada una de esas secciones que haces pues hasta de eso aprendes no no te pasa en cero el conocimiento de cómo cómo funciona una una sociedad en un nivel básico bueno nada más como mi mi aportación aquí porque yo de plano si estoy medio perdido en este tipo de juegos no sé me gustaría hablar de un poquito así burdamente de patria libre que es un diseño mexicano que mecánicamente me gusta mucho pero yo sé que la temática aleja a muchas personas pero precisamente hay otro grupo de gente al que la temática justo le llama mucho la atención y creo que es un buen ejemplo de un juego el cual mecánicamente está bien hecho y si quieres te puedes adentrar porque las cartas van saliendo en periodos entonces nunca va a suceder x evento mientras que este otro evento mínimo haya salido en la línea de tiempo y se haya descartado los lugares por los que empieza algunas de las facciones tienen sentido el valor de las localizaciones en el mapa entonces creo que es de esos juegos que puedes disfrutar pero si te clavas en la mecánica digo en la temática vas a encontrar varios detallitos y guiños que pues resaltan la investigación que se hizo si en efecto es otro de los que se nos antoja ahí también ese va a ser va a ser compra obligada en la red yo creo si es que anda por ahí va a estar para que lo pruebes perfectísimo si lo vamos a dar y vamos a ver que tal está otro de los juegos es este perdón Omar nada más para cerrar hacer redondito lo que decía Josh con ese tipo de juegos este este otro de rusos contra norteamericanos que se llama twilight struggle root así es este pues también digo las cartas están plagadas de información y de hechos históricos también se van dando en una línea temporal bastante lógica y también las consecuencias de la activación de esas cartas pues tiene una repercusión geográfica ¿no? en hechos de pues que que tienen que ver con los mapas en sí si lo juegas nada más como los puntos rojos y puntos azules se puede y lo vas a disfrutar pero ese conocimiento ahí está para que se aproveche y ahí va la capsulita de Mario este tampoco sufran demasiado o sea no se asusten como decía Josh ¿no? hay juegos que parecen demasiado serios y no no está o sea la diversión y la el pasártela bien con un juego de ese tipo está ahí aunque quieras no meterle tanto interés a la parte textual ¿no? a la parte cultural y de conocimiento general entonces atrévanse sí pues bueno ya cerrando en la hora de este programa creo que ahí terminaron mis esta categorización no te queda una diferente que es no la quiero decir bueno va no claro que sí el de para niños sí a ver a ver juegos para niños también la gente le interesa saber o sea pesado le interesa saber un poquito y como que la gente piensa siempre entrando a este mundo que los juegos son para niños pero no hay juegos específicamente para niños los cuales la verdad es que no conocemos muchos pero pues no sé si tengan alguna recomendación algo que quieran decir y es que justamente por eso quería yo porque justamente por eso quería yo hablar de esa categoría y es que al igual que como cuando luego hablas de los juegos introductorios cuando hablas de los juegos para niños se empieza a crear una barrera y empiezas a despreciarlos y y así como nos enojamos con la gente que dice es que todos los juegos de mesa englobando son para niños cuando sabemos que no o sea no le vas a poner a un niño a jugar este through the ages así también yo sí hay juegos que no porque sean para niños o sea que que su público objetivo sea de tal a tal edad no quiere decir que no funcionen con adultos ahí yo me he dado unas pasadas de risa con varios juegos para niños y el que siempre traigo aquí al 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 exhibidor cuando me toca hablar de juegos para niños es animal sobre animal animal sobre animal es una reinflamentación de yenga pero para mi gusto un yenga bien hecho porque implica un poquito más de toma de decisión y una parte molestona en el cual puedes tirar un dado y obligas a alguien que ponga otro animalito sobre sobre la montaña eso funciona súper bien con niños y aquí viene tapanle las orejas a los niños si es que están escuchando esto que no sé por qué pero cualquier juego de niño que puedas transformar en un buen juego para beber es muy bueno ahora le me hace sentido lo que dices me cae lo de para beber o que animal sobre animal funciona chido no es que si tiene sentido o sea de lo que tratas cuando estás en una reunión social donde estás echando desmadre chupando pues es de hacer lo mínimo necesario y pegar las risotadas entonces casi siempre si lo lo transpolas del otro lado pues termina siendo un juego infantil entrecomillándolo entonces tiene sentido lo que dices sí entonces les recomiendo mucho que jueguen animal sobre animal no sé si ustedes siquiera lo han visto si lo han o en general puedo decir que la gran mayoría de juegos de java funcionan excelente hay unos que son mejores que otros obviamente a mi gusto para beber o para el público general para las dos cosas o sea tanto el público objetivo que busca desarrollar habilidades como para los otros que buscan perder habilidades claro fíjate que ahí que yo quisiera hacer el digo el enfoque está bien claro la caja dice la edad mínima necesaria el tamaño de la caja también te dice mucho acerca del incluso de la complejidad de un juego el arte también te dice mucho los colores ya cuando ves los componentes algunos pues si son excesivamente coloridos fáciles tienen una una percepción táctil obviamente dirigida a público infantil mayormente que uno también lo puede disfrutar muy bien aquí lo que yo también invitaría es que se atrevan a soltarle esos juegos medianitos a los chamacos porque pues lo harían muy bien yo ahorita estaba pensando en joicy fruits frutas jugosas este que por ahí le echamos unas partidas aquí en casa y es muy simple o sea nada más vas haciendo desplazamientos en tu tablero para ir recolectando cada una de las frutas preparar tus helados tus cocteles si no me equivoco cumplir las órdenes ahí de tu restaurante y hacer más óptimo lo que estás haciendo en tu en tu parcelita en tu terreno entonces son muy sencillos si si bien ya cuando le pones una capa estratégica se convierte en una en un combate interesante entre jugadores cuando ya le metes algo más de estrategia y táctica pero si lo juegas muy light se puede entonces ojo con esos juegos que pueden cubrir ambos espectros que hay muchos sí creo que son de esos jueguitos que que puedes este darle muchísimo más vida en tu estantería y ya esa fue toda mi participación gracias ¿cómo? ¿cómo le darías vida a tu estantería? si le das más vida porque lo puedes jugar más fácil ¿no? lo puedes jugar más fácil sale más rápido y lo puedes jugar con ajá lo juegas con con el niño y lo puedes sacar con el primo y lo puedes sacar con el vato clavadote en ajedrez y de todas formas se disfruta a diferentes niveles ¿no? a eso me refería exactamente sí otro que tenemos aquí por probar es el de ¿cómo se llama el de las torres? este Omar Wandering Towers este asombrosamente entretenido y también ahí está la recomendación para que le echen un ojo porque casualmente digo los juegos de memoria como que pues como tal un así un memorama dices pues no a lo mejor pero sí hay algunos juegos donde memorizar cosas se empieza a convertir en algo importante y este lo hace muy bien porque vas encimando las torres y no sabes en qué momento tus maguitos pueden quedar debajo de una de ellas y después puta tienes que llevar el control de de dónde están y cómo mover tanto las torres como los maguitos en las secuencias adecuadas entonces se pone se pone interesante otro que me acuerdo de donde importa un poquito memorizar es el survive ¿no? porque tienes que memorizar los valores de tus de tus maples que estás intentando salvar de la isla nadie los memoriza Mario todo es vamos a matar a todos si es una carnecería al menos la colocación si debe llevar ahí su estrategia para acordarte mira voy a decir mi secreto yo me acuerdo de cuál es el 6 lo demás no me importa y ya sí lo demás es y se siente feo se siente feo cuando en algún momento pierdes ese control del 6 hijo sí está cañón que de hecho creo que fue uno de los primeros el primer juego que jugué con con Javier saluditos a Javier esté donde esté saludos 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 ese ese juego aquí ha sido un éxito en todos sentidos han pedido el rejugarlo este y entonces pues quiere decir que que crea la atmósfera suficientemente adecuada para pasarte un rato chingón pero tiene su estrategia ¿no? para ver cómo lo vas lo vas desarrollando lo he recomendado ese güey también y también los chamacos se trepan rapidísimo en ese juego o sea ya 8 o 10 años están listos sí y hasta se divierten tirando el dado y viendo qué monstruo sale es por supuesto sí pues eso es un poquito de lo que les tenemos para recomendar en este aspecto de un poquito para más infantiles para los niños para todas las edades ya lo dijo Josh entonces pues ahí básicamente termina nuestra categorización bueno ni siquiera es nuestra nos la robamos nos tuvimos influencias ahí de un artículo en BGG lo dijimos en el episodio pasado y pues eso son las como las que uno pensaría que la gente preguntaría por ellas oye ¿qué es un abstracto? ¿qué es un solitario? ¿qué es un tal? ¿qué juego me recomiendas para jugar con mi hijo? porque esa esa pregunta sale mucho tal cual y ya pues lo siguiente sería y ya nos estaríamos metiendo a temas perdón Josh no que si le preguntan eso a Mario de que ¿qué juego le recomiendas para jugar con su hijo? te va a decir On Mars pues también si verdad si su hijo tiene ya 20 años o porque me patea no sé no también ya me estoy volviendo selectivo porque pues está cañón o sea es un hecho de que pues ya dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después entonces sí la verdad es que Omar me pone unas buenas pinche pateadas pero no yo creo que aquí lo más importante en cuanto a las recomendaciones cerrando lo que lo que decías Omar o aportando lo que decías es que este todo juego es bueno cuando está la compañía es decir creo que es importante que a la par que recomiendas un juego si tienes la posibilidad pues echa una partida ¿no? con la persona que te lo está preguntando para que puedas mostrárselo y que pueda ver el funcionamiento porque platicadito a veces este y me remito también a algunos episodios que hemos ya ya tenido aquí en el podcast pues como que sí aporta pero no es el enfoque que queremos darle de de recomendaciones planas ¿no? sino de de utilizar esa experiencia o ese conocimiento que ya tenemos para que le sirva a una persona y que mejor que hacerlo pues invitándolo a jugar o sentándote con ellos ¿no? a mostrarles el juego sí sin duda y luego luego no es fácil pero si mientras más puedas saber sobre el jugador creo que más puedes dar con confianza una una recomendación y a veces aunque conozcas a la persona según tú dices no este que este juego le va a gustar que no sé qué o sea por ejemplo muchas personas me decían es que a ti te va a gustar porque te gusta hacer combos y te gustan los euros y te gustan armar tus combitos como a ti se te antoje y decían que me iba y me iba a gustar White Castle y mírame no más ¿no? ¿no fue para ti? no pero ese es hay un video que lo explica ah ok perfecto pero ya es raro este y también no somos pues algo automatizado para que llegue alguien con un chip y nos los ponga para ya definir cuál es el tipo de juegos que nos gusta ni nosotros mismos a nosotros nos ha pasado también que empezamos a guiar a algunos nuevos jugadores y de repente ellos agarran su camino o sea y ya y de repente ves que están disfrutando juegos que tú en primera instancia no pues no los disfrutas tanto o no es lo tuyo y tú ves que yo sí entonces se vale o sea tienes que de repente pues tienen que abrir las alas y volar a las a lo que ellos prefieran y quieran hacer ¿no? esa es la intención así es un saludote a Andrés esa persona que empezó en mi grupo de juegos y un día me preguntó dónde compraba los juegos se compró los suyos y no volvió un saludo Andrés seguramente saludos pues no sé seguramente le enviamos saludos y ya ni siquiera me debo detener en pensar cuál fue el móvil para que se fuera George ¿qué le hiciste? platícanos nada nada o sea honestamente siempre se nos hizo muy raro pero bueno fue fue ingracioso porque un día me preguntó bueno ¿y dónde compraste tal y tal juego? le dije se los compró y no volvió a poner un pie en el juego los juegos de mesa con nosotros contigo aunque sea lo que no le funcionaba a él era el grupo sí definitivamente nos lo dejó claro no éramos éramos cuatro personas más y si de la nada fue así como bueno luego también hubo alguien que una vez nos cambió por el gym que dijo no es que es o jugar juegos de mesa o hacer gym y ya no lo volvimos a ver sí eso es algo que pasa muy seguido y yo les puedo decir que no solamente en el mundo de los juegos de mesa o sea hay muchos hobbies hay muchas pues cosas para para tener esparcimiento etc nos ha pasado de repente con el cine o sea hay gente que que como que es muy clavada en una sola cosa que puede ser el gym que puede ser cualquier hobby y dices que no no me da tiempo para lo demás y dices ay güey pero si tienes todo el tiempo para una cosa pues puedes con dos o con tres no o sea hay gente que no se acomoda prefiere hacer el 100% de una sola cosa y nosotros pues estamos luchando para hacer el 80% de 20 si le pones la suma pues te conviene no digo como yo lo veo porque pues también en la variedad está el gusto pero pues si no pues no la gente funciona como quiere funcionar si pues ya saben que todos ustedes que si son fans del programa que llegan hasta este punto de los episodios ya se darán cuenta de que para nosotros pues definitivamente si es el jugar y jugar si es nuestro hobby pero pues también está la actividad como tal en donde alguien va a decir ah pues hágete un juego una vez al mes y también está padre también que chido que lo disfruten y también quiere uno pasear y también quiere uno leer un libro también quiere uno ver una película y salir a algún lado e irte a comer y pues también tienes que trabajar pinche juegos no se pagan solos entonces pues si la verdad es que debería llegar un punto en el hobby en que cuando abres una caja te llegue un paquete de dinero ya sabemos que lo vas a gastar órale no se quiere decirte déjame Mario vivir mi fantasía ahorita voy a ir a plantar los billetes a ver que pasa me dices donde oye aquí aquí la onda es pasársela bien o sea no hay otra receta aquí siempre se les va a impulsar y a invitar a que se lo pasen bien lo que tuvimos hoy en el episodio a mí el recap que me queda es pues que está bien cabrón el pasar tiempo tratando de ver por qué sí o por qué no un juego sí o un juego no este y ahí está de primera mano lo que de repente llega a pasar o sea yo no estoy de acuerdo yo sí estoy de acuerdo y eso que chingados o sea ni me hace más ni me hace menos y pues mi ludoteca ahí está y mis amigos que quieren jugar y yo también ahí están y eso es lo importante cabrón o sea váyanse a jugar y este disfruten no sean como Andrés mínimo despídanse de su grupo de juegos y lo van a abandonar pero de ahí en más no dejen de jugar tú lo que quieres que digamos es la porra te saluda Andrés ¿no? como como no nada más es una anécdota graciosa ahí que tengo está bien está bien oye qué te viene llega de nuevo este Josh esperemos primero Dios ya nada pero o sea ya ya todo debería de haber llegado ya ah no es cierto voy a recoger un un jueguito en la Rage dos jueguitos de hecho o sea que ya tengo seguros el primero pues es Nebula que pues tú ya lo tienes en tus manos pero viene desde desde Chile y espero firmado por Cristian y Bernardo saluditos a mis amigos de Chile y también debería de poder recoger el Chomp no sé si lo ubicas ahí con EJM con Cristian Chomp es un jueguito como no 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 es igual como café tienes cartas que vas poniendo una sobre otra pero vas creando tu ecosistema de dinosaurios tratando de que los carnívoros no maten a los herbívoros y que todos estén bien alimentados buenísimo pues ahí lo andaremos cazando también de eso nos gusta chingón si la verdad es que creo que si les vas a hacer ojitos pero bueno y pues espero ahí en la Rage tratar de de salir ileso pero ya veremos no no se va a poder de hecho aquí también hubo entró en ralenti la etapa aquí de de llegadas y de estrenos precisamente pensando en que en la Rage podamos tener algo algo interesante entonces ya hablamos de que uno es este esos que platicabas de Patria Libre Patria Patria Libre entonces este y otro más el rock and roll o como ah el juego de rock pero ese es el regalo no de por entrar a la Rage ah si no se ah ok y estoy esperando ahora si podemos probar Pole Position no se si va a ir ojalá yo creo que si ojalá ay quien sabe ok no sabe que más no Pole Position no es lo que quieres probar lo que quieres probar es el Pole Position es el que ya compraste el que quieres probar es el otro el F1 o una cosa así que estaba diseñando Gaming Hole no no lamentablemente te rompo el corazón si va a ir Gerardo ahí inclusive ya me dijo que pues ahí nos veíamos para saludar y platicar pero no no va a ir como como tienda ni expositor ni nada va como simple mortal pero ahí le puedes preguntar cómo va la cosa tú órale bien lo haremos saludos también saluditos también y saludos a todos que veremos allá que ya vimos en algún lugar emocionados por estar allá ya próximamente entonces sí claro que sí por cierto en este episodio vamos a incluir ya en la edición final a los ganadores de los boletos es correcto pequeño insert del audio insert de aquí los ganadores y felicidades es más mira puedes usarme puedes usarme para para que anuncies a los ganadores y el primer ganador del concurso de Tupitok es vane.macías7 vanesa macías y el segundo ganador del boleto pase doble personal también va para almar-bazar felicidades a los ganadores listo ya ahí puedes usarme ese ese es el inserto que va a quedar perfecto listo ahí están sí gracias nuevamente a Pepe Magua y a la organización de la Rage que nos ayudaron con las entradas para ustedes muchas felicidades espero que pasen un excelente fin de semana con nosotros ahí en la Rage que se tomen fotitos que jueguen igual que nosotros ahí los vemos sí sí se vale ir a saludar y se vale hacer amigos a eso vamos entonces este episodio va a entrar en plataformas de audio pues inmediatamente un día antes de que sea la Rage uno o dos días antes entonces ahí nos estaremos viendo corazoncitos para todos pero bueno si ya ganaron o perdieron el concurso de Tupitok no importa porque todos son ganadores porque nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games nosotros nos vamos despidiendo muchas gracias por habernos escuchado tomen agua y yo Josh les digo adiós y solo micrófono para que el buen Mario y Omar se despidan no dejen de jugar gracias gracias por haber estado hasta aquí hasta el final felicidades a todos gracias Josh siempre un gusto poder estar compartiendo micrófonos con ustedes Omar muchas gracias y la recomendación de siempre pues es que no dejen de jugar y jueguen un chingo y se la pasen bien y lean los pinches manuales y véanse los tutoriales y hagan del hobby pues algo entretenido y algo algo que este pues que cultive y que que aporten en su formación y en pasarla bien muchas gracias a todos Omar si pues en efecto espero que les haya agradado este episodio que les haya sido útil un poquito estos par de episodios donde los hemos tratado con muchas dificultades de intentar explicarles un poquito como es este rollo entonces nada espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros como siempre muchas gracias nuevamente y los estaremos viendo en la Rage esperemos que pasen un buen día tarde, noche lo que sea que estén viviendo muchas gracias hasta luego bye hasta luego bye bye bye